...concreto que pueda ser una referencia de él. Bien, entonces, como decía, este acuerdo tiene esa virtud de que abre la puerta a la participación de la ciudad de Armin. Entonces, fruto de ese proceso que se pone en marcha por parte del Ministerio de Transición Ecológica de Participación Pública, hay un primer documento que es un diagnóstico inicial que tiene diferentes apartados. Nosotros solamente hacemos referencia aquí, hemos, digamos, recogido solamente una parte, que es la parte que tiene que ver con el empleo. Como digo, este diagnóstico inicial tiene otras partes, pero solamente y muy dependiente. Hacemos referencia al empleo. Bueno, el primer dato es el número de trabajadores afectados por los últimos cierres de instalaciones. No, en total fueron 489 trabajadores fijos de plantilla, de central térmica, del pozo Santiago Bonapier y del Pozo Garrio en Naviana y 158 trabajadores de contratos. Esos fueron, digamos, los últimos, los últimos afectados por los cierres de explotaciones mineras y de la central térmica. Esta pérdida de empleo es interesante en este cuadro elaborado por el Instituto de Transición Justa, cuando pone en relación, digamos, al número de personas trabajadores en el trabajo de trabajadores en cada uno de los municipios. Entonces, ahí vemos, ahí vemos, bueno, este no es el cuadro. En este cuadro lo que se ve es el número de trabajadores afectados por los últimos tierras según Consejo de Residencia. Entonces, vemos que en el trabajo, tenemos 257 de todos los puestos de trabajo perdidos. 257 corresponden al matón. 230 corresponden a 83, a Vimenes, a Oviedo, a 1759, a Gifón y a Virgués 7. Es decir, son trabajadores de esas explotaciones pero que viven en estos consejos. Y aquí sí es el cuadro ese donde se ve el impacto de los tierras según la población en la red trabaja. Entonces, vemos que en relación a la población activa, es decir, que por ejemplo, cuanto menos población activa, cuanto menos población activa haya y más puertos de trabajo se pierdan, el impacto se arraigó y al que se arraigó. Entonces, como vemos en la columna tercera ayer, es el que el municipio es el consejo que mayor impacto sufre por estas tierras, por estos tierras, estos tres últimos tierras. Es 1,72. Después está la diana, que son 0,93. Después la diana, 0,65. La diana, 0,53. San Martín, 0,44. Y Mendes, 0,30. Y Mendes, 0,29. De todos estos consejos, el que menos impacto tiene por el cierre de las explotaciones en relación a su población, en realidad, de trabajar es Mendes. Como veis, en la última columna dice, selección, sí, 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 no, no, no. Bien, los que dicen sí, es que se seleccionan para formar parte del convencio de transición justa del diálogo o del caudal.